El gobernador Guillermo Padrés Con la entrega de recursos por 140 millones de pesos a los ganaderos de varios municipios del estado, Guillermo Padrés refrenda sus compromisos de apoyar la productividad y el empleo. Esta aportación mitigará las afectaciones que por sequía y heladas se presentaron en los campos de Sonora. Con la presencia de José Luis Sierra, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Héctor Ortiz Ciscomani, delegado de Zagarpa Sonora, así como representantes de asociaciones ganaderas beneficiadas, se impulsan la producción de alimentos y el trabajo para todos. Una cercana convivencia con estudiantes de la Universidad de Sonora sostuvo el gobernador Padrés esta mañana. Ante alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Guillermo Padrés habló sobre este, el año de la transformación, con especial atención a los avances que presenta el proyecto de transformación educativa. En el marco del foro El Futuro está en Sonora, el gobernador asistió para hablar ante empresarios, industriales y líderes de opinión convocados por Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Ante este importante auditorio, Guillermo Padrés compartió las ideas, obras y proyectos para alcanzar la transformación económica de Sonora. Con una inversión cercana a los 60 millones de pesos, fue inaugurado el nuevo distribuidor Vial Morelos. 180 días de trabajo han concluido. Ahora, esta magna construcción permite una fluida y segura circulación para más de 90 mil automóviles diarios y anticipa más grandes obras para Hermosillo y toda Sonora. Al agilizar el tránsito, organizará y dará una personalidad diferente, moderna y ordenada al Boulevard Morelos, en su zona residencial y áreas comerciales. El gobernador Guillermo Padrés inauguró la mina Santa Elena Oro y Plata, ubicada a 7 kilómetros al este de Banámich y Sonora. Esta mina, cuyo capital llega desde Canadá, produce 2.500 toneladas diarias de mineral necesarios para alcanzar la cuota de 2.500 onzas de oro. ¿Qué significa para nosotros? El nuevo Sonora, tipo de inversiones como el del día de hoy, es empleo, es desarrollo, es bienestar. Sonora, tipo de inversiones como el del día de hoy, es el año escva. CC por Antarctica Films Argentina